El presidente Barack Obama, quien conectó con las nuevas generaciones a través de las redes sociales, se despidió de Estados Unidos con un mensaje en la cuenta presidencial arroba potus de Twitter. Ha sido el honor de mi vida servirles, apuntó el primer presidente afroamericano en la historia del país y el primero en hacer una parte de su campaña política y de su presidencia a través de Internet. Me hicieron un mejor líder y un mejor hombre, remató en el breve mensaje a sus 13.6 millones de seguidores. Aunque Obama fue el primero en el uso político de las redes sociales como Facebook, Vimeo o Blick, Trump convirtió su cuenta de Twitter en un instrumento para criticar a los medios, responder a sus críticos y definir la agenda mediática durante su campaña presidencial.